El primer ministro británico, Rishi Sunak, ya no había recibido buenas noticias cuando se produjo la semana pasada las elecciones regionales. Y ahora vuelve a tener también un revés político al anunciarse el paso de una legisladora de su partido a la oposición, del partido conservador a el partido laborista. Esto es lo que ha sucedido en el día de hoy, se ha conocido esta noticia que claramente es un golpe político para el primer ministro Rishi Sunak que debe convocar elecciones para antes que termine el 2024. Ha sido definido como un movimiento sorprendente el que se produjo con la legisladora británica.